Muy buenas tardes mis amados hermanos Gracias a Dios estamos una vez más, verdad Yo pienso que todos estamos cansados Especialmente el Consejo Local Están cansados, pero estamos aquí hermanos Así que no veo ningún visitante Todos estamos aquí como el día de domingo Estamos siempre acá Entonces entramos en reverencia Para darle la apertura de nuestro culto dominical Mis amados hermanos Y oramos Bendito Padre Celestial que estás en tu gloria Una vez más soberano venimos adelante de ti Gracias te damos Porque nos has dado este día Tan maravilloso Hacia nosotros Y aquí doy gracias A ti primeramente Porque nos has mantenido con vida Todos tus hijos ya presente Gracias soberano porque los has traído con bien hasta este lugar Y también oramos por los que vienen en camino Tráigalo con bien hasta acá Guárdalo sus pasos de cada uno Y también hay muchos que no pueden llegar en esta tarde con nosotros Tú conoces Tú conoces en qué circunstancias se encuentran Quizás se encuentran en una enfermedad O otras cosas que se enfrentaron en esta tarde No pudieron llegar Pero los que ya están aquí Pues en tus manos abandono los que están aquí también Seas tú con cada uno de ellos Ellos fueron dispuestos Ellos fueron dispuestos de venir Para poder realizar este programa También oro por el hermano que va a ejecutar el teclado Seas tú con el hermano secretario Que va a entonar las músicas congregacionales Himnos especiales que está preparado por el día de hoy Y también hay muchos hijos tuyos que vinieron preparados con himnos En tiempos especiales o tiempo libre Soberano te pedimos que tú das el ánimo de cada uno Para que no regresen con ese gran deseo de cantar Himnos con nosotros y hacia tus pueblos Y aquí también oramos por los hermanos Comité de Cámara Están allá presente Trabajando en sonido Y también en nuestra transmisión Oramos también con los amigos Hay muchos amigos y hermanos Nos están visualizando en diferentes lugares Seas tú con cada uno de ellos Porque nosotros No podemos llegar personalmente con ellos Pero por medio de esta transmisión Estaremos juntamente gozando Este día tan maravilloso Este culto dominical Juntamente con ellos Seas tú pues soberano con cada uno de tus hijos Muchos no sabemos también Muchos se encuentran solo Enfermos en diferentes lugares Pero seas tú con cada uno de tus hijos Y aquí soberano Y aquí soberano abandono este servicio en tu mano Ayúdanos soberano para poder Continuar y damos el inicio de este servicio Pidiendo tu dirección Así pues Oramos siempre En el nombre de tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Tu salvador Amén 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 hermanos Bienvenidos todos No hay visitantes Así que Bienvenidos hermanos Dejo el tiempo al hermano Director del programa En primer lugar Muy buenas tardes Mis amados hermanos y hermanas Estamos contentos una vez más Nos volveremos a vernos En la casa de Dios Estamos bien Con vida Sin ninguna novedad Gracias a Dios Porque Él nos ha cuidado Hemos visto tu fiel respaldo Tu fiel cuidado en nosotros Porque sabemos que hoy en tiempo En días Muchas personas Quizás que están enfermo Están en hospital Pero nosotros hermanos Estamos bien agradecidos Así que ahora vamos a cantar Busquen el primer himno Que vamos a cantar Que se encuentra en 635 Himno número 635 En nuestro celebremos su gloria Con gran gozo y placer Nos volvemos hoy a ver Nuestras manos otra vez estrechamos Se contenta el corazón Se contenta el corazón Ensanchándose de amor Todos a una voz a Dios Gracias damos Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenidos 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 Al volvernos a reunir Bienvenidos Bienvenidos Hasta aquí Dios te ayudó Ni un momento te dejó Y a nosotros te volvió Bienvenidos Bienvenidos El Señor te acompañó Su presencia te amparó Del peligro te guardó Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí Nos gozamos en decir Bienvenidos 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 Al volvernos a reunir bienvenido Dios nos guarda en este amor para que de corazón consagrado al Señor le alabemos en la eterna reunión no habrá separación ni tristeza ni aflicción bienvenido 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido bienvenido al volvernos a reunir bienvenido bienvenido a cada uno también a los hermanos que nos están visualizando a través del Facebook le damos la bienvenida a los hermanos quédense con nosotros mis amados hermanos y si también nos pueden acompañar busquen sus celebremos vamos a cantar en estos en esta hora el otro himno que vamos a cantar se encuentra en 407 himno número 407 me guía a él me guía a él con cuánto amor me guía siempre mi señor en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía a él me guía a él con cuánto amor me guía a él no abrigo dudas ni temor pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor o en densa intenso obría el sol en dulce paso en lucha cruel con gran bondad me guía a él me guía a él me guía a él con cuánto amor me guía a él no abrigo dudas ni temor pues me conduce el buen pastor la mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad me guía a él me guía a él con cuánto amor me guía a él no abrigo dudas ni temor pues me conduce el buen pastor y la carrera al terminar el alba eterna al vislumbrar no habrá ni dudas ni temor pues me pues me guiará mi buen pastor me guía a él me guía a él me guía a él con cuánto amor me guía a él no abrigo no abrigo dudas ni temor pues me conduce el buen pastor amén hemos cantado estos himnos hermanos y ahora nuestro programa dice que tiempo a la lectura biblia por nuestro hermano presidente tomás bueno hermano una vez más tomo el tiempo les invito que ponga de pie vamos a leer nuestra lectura busquen su lectura en Juan 4 capítulo 4 versículo 23 es un versículo nada más y vamos a leer dos veces Juan capítulo 4 versículo 23 cuando ya lo tengan le dicen un amén para que leemos juntos amén leemos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren una vez más más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren palabra de Dios amén tomen asiento hermano gracias por mi tiempo tiempo al dirigente muy buenas tardes a cada uno de ustedes hermanos y hermanas gracias a Dios que él nos permite volver otra vez a la casa de oración para venir a cantar y alabar su santo nombre también los que nos están viendo en la página de la iglesia bienvenidos sea cada uno de ustedes y así hermanos vamos a orar por el medio tiempo de nuestro servicio oremos bendito padre celestial en esta hora de la tarde una vez más nos dirigimos hacia ti con nuestra oración gracias porque tú nos has dado otra oportunidad más de estar aquí en este lugar en la casa de oración donde nosotros nos reunimos para alabar y cantar tu nombre con himnos especiales gracias soberano Dios especialmente al hermano dirigente que nos está dirigiendo este servicio que estamos cantando himnos especiales para la avanza de tu nombre señor gracias por cada uno de mis hermanos que han puesto en su corazón de llegar en este lugar que han apartado sus tiempos para estar aquí por un propósito de cantar y alabarte señor porque tú lo mereces gracias por esta oportunidad y gracias por cada uno de mis hermanos que están presente y de igual manera también los que nos está viendo en página de la iglesia de igual manera señor cuida cada uno de ellos donde se encuentran quizás en su labor o quizás en otro oficio que ellos están haciendo otras ocupaciones o también están dando tiempo para ver nuestra transmisión pues de igual manera señor que sea de bendición esta transmisión para su vida espiritual de cada hermanos cada hermanas así señor gracias por este servicio hemos cantado himnos hemos escuchado también una porción de tu palabra de igual manera señor queda más tiempos para este programa señor ayuda también al hermano dirigente dale su voz y el ánimo señor porque a veces la garganta a veces no nos ayuda pero de igual manera señor ayuda a tu hijo que está también dirigiendo este servicio también en un momento más viene lo más importante en nuestra vida espiritual que es tu palabra también ayuda a tu siervo que es el que va a impartir tu palabra en medio nuestro sé que no es algo fácil es un trabajo muy grande señor para cada uno de los hermanos predicadores pero señor ayuda a tu siervo padre sé que detrás de una predicación trae mucha dedicación mucho tiempo mucho desvelo también porque no es fácil señor pero ayuda a cada uno de ellos y también a nosotros seamos receptivos hacia tu palabra sé que no es no captamos todo pero señor algún parte o un punto lo más importante que queda en nuestra mente para que nosotros crezcamos de esa manera en nuestra vida espiritual y también ayuda a nuestro hermano dirigente y también el resto de este programa señor así oramos siempre en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén señor así oramos y ahora nuestro programa dice que hay tres hay dos tiempos libres a ver a lo mejor los hermanos vienen preparados con unos himnos hay tiempos libres yo creo que nadie entonces nadie nadie va a pasar yo creo que están tienen sus himnos pero hasta el culto noche de alabanza del martes aprovechamos estos tiempos vamos a cantar el otro himno que se encuentra en 197 himno número 197 en nuestro celebremos su gloria el herido fue por nuestras rebeliones isaías 53 5 mirad al salvador jesús mirad al salvador jesús el príncipe benigno por mi muriendo en la cruz por mi tan vil indigno de amor la prueba el aquí el salvador murió por mi por mi por mi jesús jesús murió por mi el sol su rostro encubrió al ver su agonía la dura la dura la dura peña se partió lo hoy es salva mía de amor la prueba el aquí el salvador murió por mi por mi por mi por mi por mi jesús murió por mi y yo también al ver la cruz por ella soy vencido mi mi corazón te doy jesús a tu amor rendido de amor la prueba el aquí el salvador murió por mi por mi por mi jesús murió por mi amén así hemos cantado hermano y ahora nuestro programa dice que llega el momento de escuchar la palabra de Dios así que tiempo a ti mi amado siervo amén estamos muy contentos muy felices por los hermanos que están cumpliendo años así que felicidades hermano vicepresidente hermanito José sabemos que al cumplir año es una gran bendición que Dios nos ha dado y así también estamos muy agradecidos por la palabra de Dios hermanos amén gracias por la palabra de Dios que nos enseña siempre porque sabemos que hoy en día muchos quieren fama muchos cantan por amor del dinero pero la biblia dice tales adoradores buscan así que nuestro programa dice que tiempo ofrenda y anuncio al hermano encargado amén hermanos gracias por mi tiempo una vez más invito a los hermanos nombrados para recaudar la ofrenda en este lugar y cuando ellos llegan vamos a orar por la ofrenda mis amados hermanos y también juntamente con el comité de de proyecto también van a pasar repartiendo sobre con ustedes así que le invito al hermano del proyecto también y vamos a orar junto con ustedes también del proyecto oramos hermanos soberano padre celestial que estás en tu gloria una vez más alzamos nuestra voz hacia ti porque sabemos que cada punto de programa no podemos realizar con nuestra propia sabiduría sino que bajo tu voluntad y tu dirección estamos haciendo este trabajo no porque nosotros podemos ejercer a sí mismo sino que tú nos has permitido estar en este trabajo y aquí oro por cada uno de tus hijos que se vinieron preparado y trajeron apartados sus ofrendas y diezmos ofrenda de voluntario ofrenda de amor hacia tu obra porque el día de hoy no sólo van a depositar sus ofrenda dominical sus diezmos sino que también van a depositar en la ofrenda de amor o sus promesas en el proyecto que hemos anunciado de hace días para poder alcanzar nuestra meta de tener una casa pastoral tú conoces soberano la necesidad de esta obra y gracias a cada uno de tus hijos han meditado han pensado han tomado en serio tu obra seas tú con cada corazón en mi mano en mano de directivo de proyecto consejo local no hay ninguna recompensa que podemos dar pero sólo tú eres el que tiene la recompensa de cada uno y aquí doy gracias por cada uno de tus hijos y también oro por los diáconos que va a pasar en medio de tus hijos también el hermano encargado del proyecto guía sus pasos de ellos oramos pues siempre en el nombre de tu hijo nuestro salvador señor jesucristo amén amén hermanos mientras que los hermanos pasan en medio de ustedes les voy a dejar unos anuncios los anuncios hermanos veo que nuestra banca está muy vacía ¿verdad? ¿y qué harían los que no llegan hoy si cuando vienen el domingo ya no estamos nosotros se quedan tristes ¿verdad? a veces unos piensan eso cuando estaba enfermo hay días que ya no aguantaba hermano me quedo en casa pero siempre tengo esa mentalidad y si al llegar ya no están los que están en el servicio ¿qué haría yo? ¿verdad? pues es muy preocupante pero oramos por los que no llegan hermano nuestro anuncio día de hoy el número uno martes culto noche de la avanza a las siete de la noche para las ocho y media así que están invitados todos y también hay que preparar himnos vimos hoy que nadie pasó a cantar están orando para el martes ¿verdad? así que están invitados el martes domingo culto de oración en la mañana a las seis de la mañana para las siete también están invitados hermanos a esa hora del culto de oración punto número tres culto especial el día domingo por el día del padre según el acuerdo de consejo local hubo un cambio de horario porque los hermanos miembro que habla inglés quiere compartir con nosotros también no podemos celebrar individualmente entonces llegamos en un acuerdo consejo local que el horario es a las diez y media de la mañana el día domingo veinte de este mes así que hay que venir todos los padres a esa fecha el horario es a las diez y media ya sólo hoy y el martes les voy a anunciar los que no llegaron hoy si no llegan el martes favor de pasarle el mensaje para que venga esa fecha porque las madres nos están esperando y si no llegamos se quedan tristes verdad así que están invitados hermanos a esa fecha anuncio número cuatro el primero de agosto del presente año hay bautismo mis amados hermanos este este anuncio llegaron consejos locales de acuerdo el día de hoy que anunciara que el primero de agosto del presente año hay bautismo si hay alguien que se quiere bautizar favor de suscribirse o no torce conmigo o con el hermano obrero para llevar el control cuánto se va a bautizar así que les dejamos el el anuncio estaremos estaremos anunciando hoy y el 20 de junio también el 27 sólo va a haber tres anuncios ya del mes de julio los que van a bautizar ya se entra en otro proceso porque también hay clase de bautismo así que sólo de este mes los esperamos también hermanos les dejo ese anuncio anuncio número 5 también informe los comisión que el hermano carlos lucas se reconcilió en el mes pasado el último semana del mes de mayo así que oramos por el hermano por su reconciliación con nuestro ayuda de oración vamos a poder caminar juntos en nuestra fe mis amados hermanos así que recomendaciones a ustedes oraciones también por el hermano carlos lucas el 27 de junio culto especial por primicia así que a esa fecha también hermanos tenemos culto especial el 27 de junio por primicia y tema especial sobre primicia a ese día por cargo del hermano obrero samuel juan número 7 el viernes 18 de junio reunión de los jóvenes y señoritas a las 6 de la tarde que se pongan de pie los señoritas y jóvenes queremos ver si están contentos con sus reuniones hemos estado con ellos hemos visto también ellos valoran ese punto vemos cómo están ellos dos 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 tres cuatro anímese hermanos no tuvimos reunión de semana pasada pero esta vez vamos a seguir dos tres cuatro es todo mis amados hermanos hay que brindarle un aplauso a los jóvenes felicidades hermanos jóvenes señoritas tomen su asiento gracias si Dios nos permite la vida el viernes nos vemos a las 6 de la tarde gracias por mi tiempo hermano nos vemos el día martes tiempo para el hermano del programa amén gracias por los anuncios y ahora vamos a seguir cantando nos queda horas todavía vamos a cantar el himno 572 vamos a cantar también los niños les gusta cantar este himno y vamos a cantar con los niños himno número 572 Cristo me ama como el Padre me ha amado así también Dios amado Cristo me ama me ama a mí su palabra dice así niños pueden ir a él quien es nuestro amigo fiel si Cristo me ama si Cristo me ama si Cristo me ama la Biblia dice así Cristo me ama él murió y la gloria nos abrió mis pecados borrará me dará la entrada por la palabra si Cristo me ama si Cristo me ama la Biblia dice así Cristo me ama Es verdad y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, que al cielo yo iré. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Hemos cantado este himno y también como nadie pasó, entonces vamos a cantar. Busquen el otro himno en 482 y celebremos su gloria, porque nos quedan horas todavía para terminar el servicio. Himno número 482. Oh que amigo nos es Cristo. Oh que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Andas débil y cargado, de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. Pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es nuestro amigo eterno, solo en Él confío yo. Amén. Cristo es nuestro amigo eterno, no hay otro amigo más que Cristo. Así, vamos a cantar nuestro himno de clausura, se encuentra en 557. Himno número 557. Himno número 557. Yo solo espero ese día. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados con ellos. Primera Tesolucenses 4.17. Yo solo espero ese día. Cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día. Cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo. Soy del reino celestial. Yo solo espero ese día. Cuando me levantaré. De la tumba fría. Con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría. Con un cuerpo ya inmortal. Entonces, allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristeza ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Así hemos cantado y gracias que ahora ya llegamos en la recta final de nuestro programa. Fue un gusto, fue un privilegio dirigir este programa. Y gracias a los hermanos que estuvieron también con nosotros en la página de la iglesia. Estamos muy contentos ver sus comentarios. La mayoría de los que nos están visualizando desde Santa Cruz Barías, Guatemala y en otros países, en otros estados. Así que les esperamos el otro domingo, si Dios nos permite. Así dejo el tiempo a la oración final al hermano obrero Samuel Juan. Tiempo para ti, hermano. Amén, así estamos culminando ya nuestro programa. Media hora temprano, así que... Pero no se vayan a acostumbrar que terminamos media hora temprano. Ya estamos trabajando en otros proyectos que podemos hacer cada domingo. Así que siempre es nuestro culto dos horas. Así que, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es una alegría verlos. Yo sé que la máscara no nos deja, no nos permite cantar a todo pulmón. Pero esperamos que pronto se va a quitar y vamos a escucharlos a cantar. Así que vamos a salir de este lugar como entramos. Y gracias también a nuestros hermanos que están conectados a través de la página de Facebook de la iglesia. Aquellos que están alrededor de Maragua, Washington. Los invitamos, si usted quiere, puede venir a asistir a nuestro culto dominical en inglés a las diez y media de la mañana. En español a las cinco de la tarde. Estamos localizados en Maragua, Washington, en la dirección 308 Rapid Priest, Maragua, Washington. Así que los invitamos. Si usted está de visita en Maragua, esta es su familia. Así, hermanos, vamos a salir de este lugar en esta hora con, vamos a orar de reverencia, hermanos. Padre mío, Padre Celestial, y aquí en esta hora de la tarde, después de habernos permitido estar en esta casa de oración, donde tus hijos, tus hijas, los jóvenes, las señoritas pudieron cantar, orar, escuchar tu palabra. Y aquí ya vamos a salir de este lugar. Antes de salir, señor, quiero interceder por tus hijos, aquellos que van a ir en los campos de Maragua, Washington, y otros diferentes campos de otras ciudades el día de mañana. Señor, guárdalos, dales fuerza, dales el ánimo de seguir adelante. También tus hijos, los jóvenes que van a atender las escuelas públicas, también en tus manos los abandonamos. Señor, guárdalos de las malas influencias, cualquier cosa que puede cruzar en el camino de ellos, en tus manos los abandonamos. A aquellos también los niños, los pequeños que se quedan en las guarderías para el cuidado, también seas tú el que los cuide ahí en las guarderías, aparte accidente, cualquier cosa que puede suceder en las guarderías. Así pues, señor, en tus manos abandonamos tu iglesia bíblica, Jesús salva. Entonces, ya vamos a salir, aparte de cualquier accidente en nuestro camino, mientras salimos de este lugar, tanto a mi persona y a todos tus hijos que llegaron. Así pues, nos abandonamos en tus manos y oramos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Amén, hermanos, quedamos despedidos y tengan una feliz tarde.